Este acto en nombre de la alcaldesa, que como sabemos está en Francia, en un acto de hermanamiento con nuestros amigos de Ayac, y en su nombre de la Corporación, pues me dirijo a todos ustedes para presentarles a Don Julio Fuerces, que ya lo conocen sobradamente, porque lleva muchísimos años en esta ciudad compartiendo con nosotros todos los actos relativos a la UNED, y a Don Carlos Parquero Boni, profesor titular de Historia Medieval de la UNED, que intervendrá a continuación. Y nos dirá, como referente, que creo que ya todos ustedes pueden tener el conocimiento suficiente, pero decir que es licenciado en Teorología e Historia por la Universidad Autónoma de Madrid, también es doctor en Historia Medieval por la misma universidad. En la actualidad, es profesor contratado doctor de Historia Medieval en la UNED. Su principal línea de investigación es el estudio de la Orden de San Juan en España durante la Edad Media. Sobre dicha materia, ha realizado muchas publicaciones entre las que podemos decir que destacan la de Casca y la Orden de San Juan. Le pasaré la palabra a la Secretaría de la UNED, doña Mercedes Catalán, bueno, esto lo haremos al final de la edad, si les parece, para dar cualquier cosa. En este caso le voy a ceder la palabra al director del Obrido de la UNED. Gracias, Javier. Señor Teniente de Alcalde, autoridades, profesores y estudiantes, amigas y amigos, como es tradición por estas fechas y con las autorías ya iniciadas desde principios de octubre, tenemos el placer de celebrar en la UNED Caspe un acto académico en el que entregaremos un diploma y una insignia a los estudiantes que han finalizado sus estudios y en los que han superado el curso de acceso a la universidad. Aclarezco la presencia de don Carlos Barquero Goñi, profesor de Historia Medieval de la Facultad de Geología y Historia de la UNED. Y creo que voy a hablar un poco de lo que es nuestra universidad. Para las personas que solo conocen la UNED de este pequeño centro de la ciudad de Caspe, creo que es interesante darles los datos más significativos de la universidad a la que pertenecen. La UNED celebró el pasado año su 40 aniversario, pero siendo todavía una universidad muy joven, es la más numerosa de España, con sus más de 260.000 estudiantes, de los que más de 20.000 son extranjeros o españoles residentes en el extranjero. La UNED atiende a casi 5.000 estudiantes con diversas discapacidades, lo que supone el 50% de los discapacitados que cursan estudios universitarios en todas las universidades españolas. Y atiende también a otros 1.200 reflusos en centros peritenciarios. Estas cifras confirman el carácter social de la UNED, que además es la universidad que en mayor medida ha posibilitado la incorporación de la mujer a la formación superior y por tanto al trabajo cualificado. Recientes estudios realizados en la Universidad de Valencia confirman esta función social, ya que concluyen que el 80% de nuestros titulados no hubieran podido cursar estudios superiores de no existir la UNED. Es la única universidad pública española de ámbito estatal, dependiente del Ministerio de Educación y tutelada por las Cortes Generales. Es una universidad flexible, abierta y de gran vocación social y es también rigurosa y exigente desde el punto de vista académico, como lo acredita el prestigio de sus títulos en la sociedad española. Y desde siempre, pionera en la utilización de las más modernas tecnologías de comunicación en su metodología. De esta gran universidad forma parte la UNED CASPE, que pese a su pequeño tamaño, en este curso tenemos 211 estudiantes particulados, es un centro universitario que presta un servicio educativo de gran calidad, como demuestra el hecho de que la calificación de sus estudiantes está siempre por encima de la media. Contamos en CASPE con un magnífico grupo de profesores que atienden presencialmente a nuestros estudiantes del curso de acceso y de asignaturas de los primeros cursos de Derecho, Psicología y ADE. No obstante, independientemente del curso y carrera que estén cursando, todos nuestros alumnos tienen garantizada la atención de un profesor en cada asignatura a través de la red. Por otra parte, nuestro departamento de orientación está prestando un eficaz apoyo, tanto mediante la atención personalizada, como con las acciones del plan de acogida, que incluye sesiones de bienvenida, cursos de técnicas de estudio, etc. El pasado curso hemos tenido la satisfacción de poder organizar en esta ciudad actividades culturales abiertas a todos los ciudadanos, como fueron una exposición de fotografía en esta Casa de Cultura y un concierto en el Teatro Goya. Si las posibilidades presupuestarias lo permiten, continuaremos programando actividades culturales, como la exposición de fotografía que tenemos prevista inaugurar el próximo día de diciembre. Considero que todos debemos agradecer al Ayuntamiento de Caspe y a la Diputación de Zaragoza el apoyo que siempre nos han prestado, sin el cual no sería posible dar continuidad a este proyecto y también reconocer públicamente el esfuerzo económico que realizan para mantener este apoyo incluso en años difíciles como los que estamos atravesando. Los responsables de estas instituciones pueden tener la seguridad de que ese esfuerzo económico está siendo muy bien utilizado. Como lo ha demostrado el estudio de la Universidad de Valencia que antes me he comentado, al señalar que cada euro público que se invierte en la UNED revierte en 6 euros en la sociedad. Finalmente, quiero felicitar a los profesores y al personal de la UNED de Caspe por su cada vez más eficiente trabajo y por el cariño y la profesionalidad con que atienden a nuestros estudiantes y a los que han finalizado sus carreras o han superado el acceso a la universidad, expresarles mi más sincera enhorabuena y desearles muchos éxitos personales y profesionales. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Antes de nada, quería agradecer al Centro Asociado de Paratayud, a su director, el que me hayan invitado a dar esta charla. También agradezco mucho su vitalidad a la UNED de Caspe. Espero que les guste y que les resulte interesante. Yo soy un especialista en la Orden de San Juan, por lo que al ir a hablar sobre el tema de Caspe y la Orden de San Juan, donde voy a poder aportar más novedades, va a ser no tanto sobre Caspe, ya que aquí tienen muchos expertos y muy buenos, sino sobre todo acerca de la Orden en sí. Como muchos de ustedes saben, existen por lo menos dos libros acerca de Caspe y la Orden de San Juan. El primero de ellos es el de Gregorio Colás sobre la bailía de Caspe en la Edad Moderna. Es ya un poco antiguo. Y el segundo, más reciente, es el de un alumno de esta casa, Amadeo Barceló, sobre la Orden de San Juan en Caspe durante la Edad Media. Y en esta charla voy a hacer abundante uso de ellos, pero también en determinadas ocasiones me voy a desviar bastante de ellos. En cuanto a las fuentes documentales que existen sobre el tema, se conservan, sobre todo, en la sección de órdenes militares del Archivo Histórico Nacional. Y allí están los fondos de la antigua bailía de Caspe de la Orden de San Juan. Pero en primer lugar, a muchos de ustedes se tendrán que plantear qué es esto de la Orden de San Juan. Pues bueno, primero hay que tener en cuenta que tiene varios nombres. Al principio fue conocida como la Orden del Hospital. Después se la llamó durante mucho tiempo como Orden de San Juan. Y en la actualidad es conocida como Orden de Malta. La Orden de San Juan nació en Jerusalén a fines del siglo XI y principios del siglo XII durante la época de las cruzadas. Y al principio era sólo una orden religiosa de carácter asistencial. Su principal finalidad era mantener un gran hospital en Jerusalén para atender a enfermos, pobres y peregrinos. Sin embargo, a mediados del siglo XII la situación militar del reino cruzado de Jerusalén era muy grave debido a los ataques de los musulmanes y por eso se hizo necesario concentrar todos los recursos del reino en la defensa contra el islam. Y en consecuencia la Orden del Hospital se convirtió en una orden militar internacional a mediados del siglo XII. Estaba gobernada por un maestre que era elegido y después de su elección administraba la Orden hasta su muerte. El principal centro del hospital, el llamado Convento Central, estaba en Jerusalén. Entre los miembros de la Orden había tres categorías caballeros, capellanes y sargentos. Y estos miembros hacían los tradicionales tres votos de pobreza, castidad y obediencia. La Orden se dedicó a partir de mediados del siglo XII sobre todo a la defensa armada del reino de Jerusalén. Cuando los musulmanes tomaron Jerusalén a fines del siglo XII, el hospital trasladó su centro principal a la ciudad de Acre. Y desde allí siguió colaborando en la defensa de los reinos y principados cruzados del odiente latino hasta finales del siglo XIII. La Orden levantó allí grandes castillos. El más conocido de ellos, que seguramente muchos de ustedes sepan, es el famoso crack de los caballeros. En 1291 terminó la presencia occidental en Tierra Santa con la conquista de Acre por los musulmanes. La Orden de San Juan trasladó entonces su sede principal a la isla de Chipre de forma provisional. En Chipre, el hospital se convirtió en una orden militar con carácter naval. Esto quiere decir que mantenía su propia marina de guerra. En Chipre, la orden no se sentía muy a gusto porque el rey de Chipre no terminaba de ver su presencia con buenos ojos. Este monarca creía que el hospital era una amenaza potencial para su poder. En consecuencia, la orden pronto empezó a buscar una sede alternativa donde pudiera actuar de forma un poco más libre. Por eso, a principios del siglo XIV conquistó la isla griega de Rodas e inmediatamente después la orden de San Juan trasladó su sede principal. En Rodas, la orden organizó su propio Principado Independiente. Esta isla se convirtió así en la base principal de las actividades defensivas del hospital contra la expansión musulmana por el Mediterráneo Oriental durante los siglos XIV y XV. A principios del siglo XVI los turcos expulsaron de Rodas a la orden de San Juan. Entonces, el emperador Carlos V cedió la isla de Malta a la orden para que construyera allí su nueva sede. Al mismo tiempo iba adquiriendo un carácter cada vez más aristocrático. A fines del siglo XVIII Ngoleón expulsó de Malta la orden. La orden de Malta siguió asistiendo como una orden religiosa de la Iglesia Católica. Sin embargo, a partir de entonces deja de ser una entidad histórica significativa. La orden sigue existiendo en la actualidad. Continúa teniendo un maestre que vive en Roma. Ha recuperado su primitivo carácter asistencial y se dedica a obras de caída. Sin embargo, en la práctica hoy en día en buena parte constituye una asociación o corporación noviaria. La orden de San Juan era una orden internacional. Esto quiere decir que desde el siglo XII contaba con presencia en toda Europa. Para la orden sus dependencias europeas servían sobre todo como fuente de recursos materiales y humanos para su centro principal en el Mediterráneo Oriental. Allí estuvo siempre el teatro principal de operaciones para el hospital. Como parte de su proceso de expansión por Europa la orden también se implantó en España. Lo hizo en fechas muy tempranas a principios del siglo XII antes incluso de convertirse en orden militar. En España la presencia de la orden tuvo la particularidad de que tras convertirse en orden militar participó en la reconquista y en efecto a partir de mediados del siglo XII el hospital también se implicó en la lucha contra los musulmanes en España. En el caso concreto de Aragón la orden de San Juan se implanta durante la primera mitad del siglo XII. Aquí obtiene una acogida francamente buena. El rey Alfonso I hace varias donaciones a la orden pero lo más importante es que legó un tercio del reino al hospital en su famoso testamento. Como es bien conocido el testamento de Alfonso I nunca se cumplió sin embargo fue muy relevante para la trayectoria de la orden de San Juan en Aragón. En efecto para obtener la renuncia a sus derechos sobre un tercio del reino Ramón Medenguer IV tuvo que compensar al hospital. Lo hizo otorgando grandes posesiones a la orden. Por eso a partir de entonces la orden de San Juan se convirtió en un poder muy importante dentro del reino de Aragón. En la organización general de la orden desde el siglo XII hubo un periodato o provincia del hospital que abarcaba el conjunto de la corona de Aragón. Estaba a cargo de un oficial de la orden que llevaba el título especial de Castellán de Amposta. En consecuencia la provincia de Aragonesa del hospital se llamaba la Castellanía de Amposta. Esto se debía a que el Castillo de Amposta fue una de las primeras posesiones importantes del hospital en la codona de Aragón. El Castellán de Amposta fue siempre un cargo muy relevante. Solía ser consejero del rey de Aragón y participaba en sus campañas militares contra los musulmanes. Durante los siglos XII y XIII la orden de San Juan participó de forma activa en la reconquista y repoblación de Aragón. Recompensa recibió de la monarquía el señor Dío sobre varios lugares. Esto quiere decir que los campesinos de estos sitios debían pagar rentas al hospital y además los representantes de la orden eran los que administraban justicia en ellos por lo menos en primera instancia. Como veremos Caspe fue uno de estos lugares. Además de la monarquía la nobreza lagonesa también hizo muchas donaciones al hospital. De esta forma la orden reunió uno de los dominios territoriales más importantes de la corona de Aragón. Solo quizás otra orden militar el temple tuvo un señor Dío Mayor entonces. Además los dominios templarios de Aragón solían estar situados más cerca de la frontera que los del hospital. Para administrar este patrimonio la orden de San Juan implanta una completa red de encomiendas por toda la corona de Aragón durante los siglos XII y XIII. Como es bien conocido en todas las órdenes militares la unidad administrativa de base era la encomienda que estaba a cargo de un oficial llamado comendador. En Aragón se formó así un sistema de encomiendas del hospital a lo largo de los siglos XII y XIII y como veremos una de ellas fue la de Caspe. En el siglo XIII la orden de San Juan participa de forma activa en la conquista de los reinos de Mallorca y Valencia por el rey de Aragón. En consecuencia también aquí recibió varios señudíos y formó algunas encomiendas. A principios del siglo XIV tuvo lugar la disolución de la orden del templo. Esto tuvo importantes consecuencias para la orden de San Juan en Aragón. En efecto el patrimonio templario era muy importante en la corona de Aragón. Por eso hubo negociaciones entre el papa y el rey de Aragón para decidir su destino. Al final el acuerdo consistió en que los antiguos bienes templarios en el reino de Aragón y en Cataluña pasaban al hospital. A cambio las posiciones del temple y el hospital en el reino de Valencia pasaron a una nueva orden militar la orden de Montesa. El resultado final fue tremendamente beneficioso para la orden de San Juan. Prácticamente se duplicó el patrimonio del hospital en la codona de Aragón durante la primera mitad del siglo XIV. Sin embargo esto también obligó a un reajuste en la organización interna de la orden. El castellán de Amposta no era capaz de supervisar la administración de un patrimonio tan grande. Por eso la provincia del hospital que abarcaba la codona de Aragón se dividió en dos a principios del siglo XIV. De la castellanía de Amposta se desbajó un nuevo periodo de acto o provincia de la orden el de Cataluña. La castellanía de Amposta pasó a abarcar sólo las posiciones del hospital en el reino de Aragón y en el sur de Cataluña. Caspe permaneció así dentro de la castellanía de Amposta. El patrimonio de la orden en el resto de Cataluña en lo sucesivo dependió de un nuevo cargo dentro del hospital el prior de Cataluña. La división entre la castellanía de Amposta y el privato de Cataluña también implicó un reparto de las encomiendas. La castellanía de Amposta se quedó con unas 30 encomiendas y una de ellas fue la de Caspe. En el siglo XIV la orden de San Juan todavía colabora en la defensa armada del reino de Valencia contra incursiones musulmanas. Después miembros aragoneses de la orden suelen apoyar al rey en conflictos internos y guerras con otros reyes cristianos. Sin embargo a partir del siglo XV cada vez más la actividad del hospital en Aragón se dirige hacia Odiente. La castellanía de Amposta envía grandes sumas de dinero todos los años al centro principal de la orden en el Mediterráneo Oriental. Además cada vez más los miembros aragoneses de la orden viajan a Rodas para prestar servicio militar allí. Y eso tuvo una grave consecuencia. Los comendadores suelen dejar de residir en sus encomiendas. Muchas veces las arriendan para poder sufragar los gastos de su viaje y estancia en Rodas. En consecuencia los comendadores suelen estar ausentes de sus encomiendas. Esto se explica porque las estancias de servicio en Rodas servían para ascender dentro de la jerarquía de la orden. En cualquier caso a principios del siglo XV la orden de San Juan se ha convertido en el poder senodial eclesiástico más importante del reino de Aragón. Detectaba el senodío sobre más de cien lugares. Caspe sigue siendo uno de ellos. Siete mil lugares eran vasarios de la orden. No es de extrañar que la influencia de la orden sobre la sociedad aragonesa de la época fuera notable. A fines del siglo XV estas cifras se reducen pero siguen siendo muy notables. Entonces la orden de San Juan mantiene el senodío sobre 86 yugades y más de 4.000 yugades seguían siendo vasallos del hospital. Las tendencias ya presentes a final de la edad media se continúan en gran parte durante la edad moderna. El castellán de Amposta sigue tiende a ser una figura muy próxima a la monarquía española y de hecho suele ser un padiente de la familia real. En general el proceso de aristocratización de la orden culmina entonces. Cada vez se exigen mayores requisitos de nobleza para entrar en ella. Los comendadores se convierten en unos nobles rentistas que no suelen residir en sus encomiendas. El patrimonio alagonés de la orden se mantuvo sin grandes variaciones durante la edad moderna. El sistema de explotación continúa siendo el implantado en los siglos XIV y XV al final de la edad media. Se trata del sistema de treudos. Consiste en contratos de arrendamiento de muy larga duración. En virtud de ellos el comendador entrega la explotación de las tierras de subcomienda a campesinos de forma individual a cambio del pago de una renta anual o treudo. Durante la edad moderna la castellanía amposta sigue pagando grandes cantidades de dinero al centro principal de la orden ubicado ahora en Malta. Y además miembros estadoneses de la orden continúan viajando a Malta y prestando servicio allí. A fines del siglo XVIII comienza el declive de la presencia de la orden de San Juan en Adagón. Napoleón ocupa la isla de Malta y expulsa al maestro de ahí. Y ante el vacío de poder el rey Carlos IV ordena la incorporación de la orden en España a la codona en el año 1802. El monarca se convierte así en maestro de la orden en España. Y la castellanía aposta pasa a depender directamente de la codona. Y a continuación se produce la desamortización del siglo XIX. El Estado incauta el patrimonio halagonés de la orden de San Juan y lo vende de forma sistemática. Tan solo se mantiene durante algunos años la justición propiamente eclesiástica de la orden. Es decir, solo los sacerdotes y las iglesias sanjuanistas siguen existiendo. Sin embargo, el nuevo concordato con la santa sede de mediados del siglo XIX también termina con la faceta eclesiástica de la orden de San Juan. Y de esta forma la castellanía aposta y las encomiendas aguanesas de la orden desaparecen en el siglo XIX. Tras esta larga introducción que estimamos necesaria para explicar muchas cosas vamos a pasar a analizar el caso concreto de Caspe. La villa y castillo de Caspe pasan al señorío de la orden del hospital en 1182 como parte de una permuta más amplia con el rey Alfonso II de Agón. Como es bien conocido existen dos documentos sobre esta operación. Uno es el de la permuta y el otro el de una aparente donación. Por mi experiencia con otros casos similares creo que el documento de donación no contradice el otro de permuta. En esta época primero se negociaba la permuta y luego cuando se materializa el intercambio los reyes también emitían documentos individuales de entrega y eso es lo que yo creo que es la donación. Además el diploma de aparente donación incluye un detalle muy interesante. Se trata de la de que surgiera una encomienda con su comendador para administrar este nuevo señorío. Las primeras menciones a un comendador en Caspe se producen en el siglo XIII. El otro gran acontecimiento de este siglo es la concesión de una carta de población. Como es bien conocido muchas veces se considera a este diploma como el acta de fundación de un pueblo. No es el caso porque sabemos que ya existía antes. En realidad las cartas de población más bien muchas veces suelen ser contratos sabradios de carácter colectivo y la de Caspe se aproxima más a esto último. En 1254 el castellano otorgó carta de población a Caspe. Su contenido es muy interesante. En realidad lo que yo creo que hizo la orden fue proporcionar seguridad judídica a los habitantes de Caspe. El castellano confirmó a los hombres y mujeres de la villa en la posesión de sus edades. A cambio el concejo o municipio de Caspe se comprometió a pagar a la orden todos los años 300 sueldos jaqueses. El castellano además concedió que Caspe utilizara el fuedo de Zaragoza como legislación local. Finalmente la orden permitió a los habitantes de la villa que dentro del término territorial pudieran utilizar los pastos cazar recoger leña y en general el sufructo de los montes. A fines del siglo XIII y comienzos del XIV el señorío del hospital en Caspe tiene problemas con uno de sus vecinos. Se trata de uno de los más importantes linajes nobiliarios de la corona de Adagón el linaje catalán de los Moncada. Este linaje tenía el señorío sobre una población próxima a Caspe Fraga y por eso tuvieron pleitos por cuestiones de límites con los hospitalarios de Caspe. En el siglo XIV sabemos que la encomienda de Caspe tenía una importancia más bien mediana dentro de la castellanía de Ancosta. A mediados de dicho siglo conocemos que producía una renta bruta de 450 libras jaquesas todos los años para la orden y dentro de esta renta se puede deducir que tenía este tamaño más o menos mediano. porque había encomiendas que daban menos recta y encomiendas que daban bastante más. Sin embargo el acontecimiento más destacado que se va a producir en Caspe en relación con la orden durante el siglo XIV va a ocurrir ya al final de este siglo. Se trata de la fundación del convento de San Juan. Como es bien conocido se trató de una iniciativa del miembro aragonés de la orden más famoso. Me estoy refiriendo a Juan Fernández de Heredia. Este interesante personaje fue primero castellano de Aposta y luego llegó a ser maestre de la orden. Al final de su vida vivía en Aviñón cerca del Papa y fue entonces cuando eligió ser enterrado en Caspe por razones que todavía hoy en día no están muy claves. como parte de las medidas que Heredia tomó en relación a su sepulcro decidió fundar en Caspe un convento de capellanes de la orden y a partir de finales del siglo XIV en efecto va a existir en Caspe un convento de la orden de San Juan además del comendador. Con este motivo se va a producir un hecho muy importante y es que la parroquia de Caspe fue incorporada a la orden de San Juan. Esto tenía relevancia en la época porque implica que la orden va a participar en la recaudación del diezmo eclesiástico en Caspe a partir de entonces. En 1394 el Papa confirmó la incorporación de la parroquia de Caspe al hospital y también ratificó la fundación del convento de San Juan. A través de este documento sabemos que el convento tenía nueve capellanes o sacerdotes de la orden aparte del párroco de la iglesia. También conocemos mediante dicho diploma que estaba dotado con todas las posiciones necesarias para su normal cuestionamiento. Cuando Edio murió en 1396 su cuerpo fue enterrado allí en un precioso sepulcro que por desgracia resultó destruido durante la guerra civil. En lo sucesivo nos vamos a encontrar con una doble presencia de la orden de San Juan en Caspe. Por un lado el comendador y por otro el convento de San Juan. Son relativamente autónomos el uno del otro. La encomienda estaba dotada con dos señoríos el de Caspe y el de otra villa cercana Chiprano. Por su parte el convento contaba con sus propias fuentes de recursos que en este caso consistían en el sinodío sobre otras dos villas Nonaspe y Piñeres. Estas dos villas habían sido primero del temple luego pasaron al hospital y finalmente terminaron adscritas al convento de San Juan. Conviene observar que la fundación del convento de San Juan en Caspe se inscribe dentro de un proceso general en la baja edad media de formación de conventos de capellanes sanjuanistas en varios periodatos o provincias de la orden. Y así por ejemplo en la península védica hay varios casos. En Portugal encontramos el convento de Flor da Rosa ya en el siglo XVI. En Castilla fue fundado el convento de Santa María del Monte a mediados del siglo XV. En Navarra apareció el convento del Crucifijo en Puente de la Reina también a mediados del siglo XV. Y en varios de estos casos los conventos también sirvieron para albergar los seculcros de los priodes provinciales que los fundaron. En consecuencia yo creo que hay que inscribir la fundación del convento de Caspe dentro de este contexto más amplio. Es porque pudiosamente la orden de San Juan intervino poco en ello. Cuando se produjo el problema de su tesodio en la Codona de Aragón el entonces castellano aposta se decantó más bien por la candidatura del conde Jaime Dujel. Sin embargo hubo comandadores de San Juanistas que dan partidarios del regente de Castilla el infante Fernando Dantequero. Al plantearse la reunión de representantes de Alagón Cataluña y Valencia en Caspe para elegir al nuevo rey para evitar problemas el papa decidió intervenir. El pontífice era entonces el famoso papaluna Benedicto XIII. Este papa mandó al comendador de Caspe que entregara de forma temporal la justición sobre el castillo y la villa al obispo de Huesca y el comendador obedeció en efecto. En consecuencia cuando se celebró el famoso compromiso Caspe no estaba bajo el control de la orden de San Juan. Una vez elegido Fernando Dantequero como nuevo rey de Alagón Fernando I el senodío sobre Caspe fue devuelto a la orden de San Juan y a su comendador. En el siglo XV se van a producir importantes cambios en el estatuto de la encomienda de Caspe. Dentro de la orden de San Juan en efecto había varios tipos diferentes de encomiendas. Hasta entonces la encomienda de Caspe había pertenecido al tipo más habitual de encomienda la que era gobernada por un comendador y eso va a cambiar a partir de ahora. En primer lugar a principios del siglo XV la encomienda de Caspe se va a convertir en una cámara periodal. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Pues que pasó a ser una de las cuatro o cinco encomiendas que el castellano de Amposta tenía asignadas para su mantenimiento. Caspe pasó a ser cámara periodal en 1415. Después en una fecha que desconocemos volvería a ser una encomienda normal. El siguiente cambio que resultó ser el definitivo se produjo ya en la segunda mitad del siglo XV y se trató de la transformación de la encomienda de Caspe en Bailía Capitular. Y para entender esto todo debemos hacer algunas explicaciones previas. Durante los siglos 12, 13 y 14 el término Bailía aparece mucho en las fuentes de la orden del hospital. Da la impresión de que en aquella época dicha palabra se utiliza como sinónimo de encomienda. En todo caso, según algunos especialistas como García Guijarro o Latrell Bailía podría utilizarse para designar la faceta estrictamente económica o financiera de la encomienda. Y esto cambia de forma radical en el siglo XV. A partir de entonces aparece una nueva categoría de encomienda. Se trata de la llamada Bailía Capitular. Según Latrell era un beneficio reservado a hospitalarios veteranos que normalmente residían en el convento central, primero en Rodas y luego en Malta. Esto implicaba a un caballero en el convento central que recibía en virtud de su larga experiencia una encomienda de especial importancia o dignidad superior, la Bailía Capitular. El recibir dicha Bailía implicaba tener derecho de asistencia al capítulo general de la Orden y al consejo del maestre. Tener una Bailía Capitular también implicaba normalmente que su poseedor era considerado el candidato natural para ocupar el cargo de prior del priorato o provincia en el que estuviera situado dicha Bailía. Y en nuestro caso se trataría de la castellanía de la aposta cuando quedase vacante. Este caballero veteano era llamado Bailío y recibía una encomienda ya prefijada para sostenerle en el convento central que era la Bailía Capitular. De todas formas Latre considera que el tema de las Bailías Capitulares todavía está pendiente de una investigación más profunda. En la castellanía de Amposta la primera Bailía Capitular en Aparecer fue la de Cantavieja. Fue fundada por un capítulo general de la Orden celebrado en Rodas en 1471. En el curso de dicha reunión se dispuso que el entonces comendador de Cantavieja Pedro Fernández de Edia pasase a ser en un sucesivo Bailío Capitular. Sin embargo el mismo capítulo ordenó que Cantavieja fuera Bailía solo mientras la tuviera Pedro Hernández de Edia. Después Cantavieja obredía ser encomienda y entonces sería la encomienda de Caspe la que pasaría a ser Bailía. Todas estas disposiciones del capítulo de Rodas sobre las Bailías de Cantavieja y Caspe fueron confirmadas por el Papa Sisto IV en 1479. Y en consecuencia hay que esperar hasta el año 1485 para que aparezca la Bailía Capitular de Caspe. En ese año Pedro Fernández de Edia fue nombrado Castellano a Bosta y entonces tuvo que renunciar a la Bailía de Cantavieja. Y a continuación el maestro en la orden y su consejo nombrado al primer Bailío de Caspe Juan de Sagra o Azagra. Y a partir de entonces Caspe va a tener siempre la categoría de Bailía Capitular dentro de la organización de la orden de San Juan. Las razones de esta subida de categoría dentro de la jerarquía de la orden no son cladas. Nosotros sospechamos que detrás de ello se encuentra el gran crecimiento que experimentó Caspe desde la Baja Edad Media y hasta fines del siglo XVI. En 1495 Caspe tenía 295 fuegos u hogares con lo que se convertía en el lugar de la orden de San Juan en Adagón que tenía mayor población. Este desarrollo al final de la Edad Media quizás también explique el porqué de la ubicación del convento de San Juan aquí. Por lo que se refiere a este convento parece que la relajación general de costumbres que experimenta el cledo al final de la Edad Media también la afectó. Ya a fines del siglo XV tenemos noticias algo pintodescas de ello. Este es un documento muy curioso que encontré está publicado y procede del archivo de la Cona de Adagón. Es algo anecdótico pero bueno me hace la pena un poco comentarlo de pasada aquí antes de seguir con la Edad Moderna. Y es que al parecer el prior del convento de Caspe y otros dos o tres capellanes de aquel convento tenían tres monjas como mancebas públicas. La del prior incluso tuvo un hijo. Estas monjas no eran de la orden sino del monasterio de Binganán. Los freyes del convento de Caspe las tenían escondidas en el lugar de Nonaspe con ropa seglar. Evidentemente esto suscitó entonces cierto escándalo y los reyes católicos tuvieron que intervenir. En 1495 ordenaron a unos visitadores que mandaran a alguna persona a Nonaspe y éste habría de arrestar a las monjas de la forma más discreta posible. Luego los visitadores tendrían que hacerlas volver a su monasterio. Pero bueno en cualquier caso durante la edad moderna la bailía de Caspe siguió existiendo. El convento de Caspe también pero está menos estudiado. La bailía sabemos que experimentó un destacado desarrollo durante el siglo XVI. Durante los siglos XV y XVI se hicieron varias rotulaciones de tierras. Además en el siglo XVI se hicieron algunos regadíos. Sin embargo en el siglo XVII experimentó una grave crisis. Una de sus causas fue la expulsión general de los modiscos decretada por el rey Felipe III a principios del siglo XVII. En Caspe en efecto existía una importante población mudéjar. Seguramente serían musulmanes que permanecieron en la villa después de la conquista cristiana. Estaban obligados a pagar a la orden una renta mayor que la de los pobladores cristianos. En 1495 había 32 fuegos u hogares mudéjales en Caspe y a principios del siglo XVI se los obligó a convertirse al cristianismo por lo menos de manera formal y entonces pasaban a llamarse modiscos. A pesar de ser teóricamente cristianos la orden les obligó a seguir pagando mayores tributos que los cristianos viejos. A principios del siglo XVII fueron expulsados por orden del rey ante el temor de que se convirtieran en una especie de tinta columna en beneficio de los turcos. La marcha de los modiscos supuso un grave problema para Caspe y para la orden. Muchas tierras incluso de regadío quedaron sin cultivar durante mucho tiempo. Hubo que esperar hasta mediados del siglo XVII para que uno de los bailíos de Caspe pagase las deudas pendientes desde la expulsión y reparase las obras de regadío de los modiscos y de esta manera estuvo en condiciones de volver a arrendar y poner en explotación sus tierras. En cualquier caso debido a la coyuntura general de crisis la bailía de Caspe experimentó un retroceso económico en el siglo XVII. El bailío de Caspe permanece como una figura distante. Sigue siendo el señor pero suele estar ausente. Solo suele aparecer para tomar posesión de la bailía. Se le imita a ser un rentista. Normalmente arrienda la bailía a mercader desde Zalagoza o a campesinos ricos de Caspe. Por lo menos esta es la imagen del bailío de Caspe que nos da la obra de Gregorio Colás. De todas formas para ser justos hay que tener en cuenta que el bailío de Caspe por la propia naturaleza del cargo debía estar continuamente prestando servicio en Rodas o en Malta. Por eso no podía residir de forma permanente en Caspe. Además el bailío tenía necesidad de rentas. En la orden de San Juan todas las encomiendas tenían que pagar una parte importante de sus ingresos todos los años al maestre y al convento central de la orden. Son las llamadas responsiones. Además continuamente el maestre imponía contribuciones extraordinarias sobre las posesiones sanjuanistas en Europa. Por eso el bailío de Caspe siempre tenía necesidad de obtener una renta transferible a larga distancia. Durante el siglo XVIII parece que la situación de la bailía mejora después de la crisis de la centudia anterior. La bailía produce entonces una cantidad de rentas bastante impresionante. En 1738 por lo menos sabemos que la bailía del Caspe da una renta anual de 52.000 reales. Por entonces según este nivel de renta era una de las encomiendas de la castellanía amposta que producía una renta más elevada. Mientras tanto el señorío de la orden sobre el Caspe poco a poco se va vaciando de contenido. En la bailía de Caspe había tres poderes por debajo del bailío. Por un lado estaban los consejos de Caspe y Chiprana y por otro la aljama o modéjar de Caspe. La orden le suele dar bastante autonomía interna. A principios del siglo XVI la aljama desaparece y se convierte en el consejo de los cristianos nuevos de Caspe. A su vez se disolvió con la expulsión de los modiscos a principios del siglo XVII. Queda el consejo de Caspe como principal contrapeso del poder del bailío. Poco a poco va entablando diferentes pleitos contra la orden. A través de varias sentencias judiciales y arbitrajes durante la edad moderna va reduciendo la jurisdicción del bailío. De esta forma a finales del siglo XVIII el sinodio de la orden de San Juan sobre Caspe se mantenía con los sinodios españoles de la orden de San Juan. A lo largo de la edad moderna los consejos van entablando pleitos contra sus comendadores y así va disminuyendo el poder sinodial de la orden. En el siglo XIX tiene lugar la desamortización. Con ella la bailía de Caspe desaparece. También desaparece el convento de San Juan. No obstante han dejado algunos rastros materiales que todavía hoy se pueden contemplar. En definitiva el sinodio de la orden de San Juan en Caspe se nos presenta como un buen ejemplo de fenómeno histórico de larga dudación. Se mantuvo desde el siglo XII hasta el siglo XIX. Sin embargo dentro de tan largo periodo de tiempo también hubo procesos de cambio. Muchas gracias por su atención. Antonio Álvarez Luzmea Fernando Montes González Repolleres La Cueva En la Facultad de Pedagogía Patricia Tello Abadía que lo recogen en su nombre su madre. No pueden acompañarnos pero también han finalizado la Facultad de Empresariales Javier Alcón Herrero y en Ciencias Políticas Francisco Francino A continuación nos acompaña la representación de los alumnos que ha terminado su curso de acceso a mayores de 45 y 25 años. En primer lugar Eduardo Artajona Rodrigo Julia Carpallo Fernández María de Carmen Clavería Clavería Moreta Elizabeth Ferruz Peguedu Carlos Narcés Bielsa José Ángel García Aznario José Luis Sánchez Jerez Aplausos Gracias.